Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en otro nuevo jugamos The Last of Us La semana pasada tuvimos, me parece que un episodio bastante digno de The Last of Us Salió el martes me parece, pero a partir de la semana que viene, los videos que vean con esta remera Hoy, van a salir los domingos, ¿por qué? Porque sí Porque sí, además también tengo planeado empezar a jugar un juego nuevo No sé si esta semana o la que viene, pero ya, ya, ya se viene un juego nuevo Estoy seriamente considerando Detroit Become Human, que es uno que me lo recomendaron mucho Así que, no sé, tendría que ver cuánto cuesta en Playstation Store y nada, vamos a ver qué onda Entonces, ahora voy a ponerme a jugar Lo bueno de The Last of Us me parece que esta semana fue que ahora tenemos que empezar a pelear con personas otra vez Eso es interesante Porque odio a la gente Pero me hicieron perder el auto y no pude ni siquiera manejarlo Así que nada, estoy bastante triste porque quería manejar un poco, pero bueno No pude Nada, estamos en la ciudad No sé a cuánto estamos de distancia de donde tenemos que ir Porque no es algo que haya comentado Joel durante el episodio Así que nada, vamos a ver con qué nos encontramos esta semanita Hace mucho calor, apagué el aire Así que probablemente me vayan a llorar en algún momento Ah, te voy a poner la alarma Son las cinco y media Así que voy a poner la alarma A las seis y media Después, obviamente, como siempre, vamos a ver Si vemos que pinta a jugar un ratito más Y jugamos un ratito más Ayer creo que, va a ayer no, la otra semana Cuando jugamos Duré un poco más No fue solo Pulsar cualquier botón Mientras se pone esto Listo The Last of Us Continuar solos y abandonados That's us Nada, hace mucho calor La idea es que The Last of Us salga los domingos Con Achaco on Titan Outlander Y Doctor Who A partir de la semana que viene Esta semana no creo que llegue Porque todavía tengo que publicar Dos videos que me quedaron pendientes Así que, no, tres Tres videos que me quedaron pendientes Así que probablemente este domingo me encargue de eso Y mañana, lunes Publique todo lo del lunes Y lo del Domingo Todos juntitos Y esperemos el martes Ya poder Estar bien Bueno Cool O esta que sigue chiflando You whistle like a whistle You Entendemos que se can drive me crazy Jajaja 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 No se si esta bueno que chiflez Cállate Jajajaja Por favor Jajaja Hace mucho ruido Jajaja 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 Uy, mira esto Ya está en modo esqueleto casi Qué cagada lo del auto, estoy re triste Yo quería manejar No puedo dejar a todos Mmm, botellas Mmm, sí, bastante Oh f***, ahí lo vi, ahí lo vi Son dos? Mmm, tres Bueno, pero la gente es más inteligente que los zombies Pero me pueden lastimar, los puedo pegar a esos, eso es lo bueno Vamos a usar pistolas Bueno, si por ahí no hay que matarlos Oh, es que están viniendo para acá Tengo que matarlos o puedo dejarlos pasar sin que me molesten Ah no, están esperando Ah, están esperando, no Le había dicho keep moving Ah, bueno Ah, no fue yo el que dijo eso Ah, son ellos Uh, f***, f***, f*** ¿Qué? ¿Los matarlos o no? Bueno, que se sigan moviendo Bueno, ahí se fueron Bueno, ahí se fueron Bueno, ahí se fueron Tenemos que ver cómo subir acá No, pero por acá, a ver No me deja hacer un triple saldo Aparte esta no me puede levantar Lo bueno Mira, si, elegimos Esto es bueno La puerta parece muy larga Dale, ¿no? Esto es lo que parece que la mayoría de las zonas se ve. Este lugar ha sido abandonado por un tiempo. Esto es lo que parece que la gente se siente engañada y enojada. Como que los dejaron morir, parece, ¿no? Oh, fuck. ¿Dónde? Sí, me también. Just keep it down while we're going through this area. No. Just keep it down. No. Si, no, ¿puedo usar los poderes con ellos? Eso sale... Yo no los veo. Ah, he's done Mmm, mirá No, por ahí me van a ver Por acá Uh, hay más A un pedazo los puedo matar, tipo, arcándolos Si es uno solo Claro, si me ven me van a empezar a disparar contra todo ¿Qué tal lo tienes? ¡No! Ah wanita Oh, f***. Bueno. I guess it's time to fight. ¿Dónde vas? Ah, ahí estás. Si no te hagas mucha vida o vas a sobrevivir esta pelea. Está bien, está bien. No me molesta. Me da la oportunidad de empezar de vuelta. Truth is, we are your teacher. No me molesta. 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 Es que me parece que había uno ahí, ¿no? Uy ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Dónde se ha metido? Disparame, eh No sé dónde está Pues le pegó el brazo, ¿no? Lo maté Bueno Oh, sí, lo maté Oh, sí, lo maté Es una persona, ¿no? No Tendré que entrar ahí Oh, sí, lo maté Oh, fuck 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 ¿Qué bronca no me da poder no sentir a estos tipos? Ahí está Ahí está Salí, amigo, dale Vení a buscarme Si me mando así frente a Manteca me va a re matar ¿Tú me vas a acordar al counter? No sé si se acordaban que tenían que saltarle enfrente para que no los mate Fuck Fuck No funcionó Fuck No, no tengo botín Ah, mira, voy a entrar por acá abajo No, no tengo botín No, no tengo botín No, no tengo botín Ah, sí, lo sé No botín No me sirve de nada No botín No botín No, no me sirve de nada No, no botín ¿Hay muchos más? ¡Uy! ¡Fuck! ¡Fuck! Sorry No lo vi Me parece que esta es una misión Esa que te dejes pasar como en el silencioso Problemas que te descubren rápido Oh, fuck Bueno, estoy adentro, eso es bueno ¡Uy! 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 Dale, gracias El tema es que me la ponen y me muero No tengo vida para ganar esta misión Oh, ahí está Le metí dos tiros ¿No se murió con la escopeta? Eso es trampa Pues le metí dos tiros Te lo dijeron Dos tiros Bueno, tanto ha tratado de matarlo Me bajaron toda la vida Toda la vida me bajó No lo puedo matar ni en silencioso Esto va a ser más violento de lo que creímos Quay nos ¿Por qué? Depende buttar No lo sé Loz se Sieguen P ¡Bien! Esta piba parada ahí No, es que no veo aparte donde hay otros Mucho silencio Tendré que subir Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck I will carry you now, pero No, no lo vas a matar así, boludo, dale. Hay uno por ahí, pero no lo veo. Oh, fuck. Dale, Joel, no te estaba viendo y te esquivó. Ese es el problema, me disparan. ¡Me disparan! ¿Por qué hace tanto ruido matarlos? Uh, ¿todo hace todo de vuelta? No sé. La última, voy full tiros y ya fue todo. ¿Cuántos pueden quedar? Maté como 5 ya. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Perdón. ¡ splits los chistos ar egoíres! ¿Por qué...? ¿Dónde están? boludo y donde esta? yo tambien tengo una pero I don't fucking see him mmm todo miedo que me salgan de atrás, no puedo ver para todos lados oh fuck, ahi esta si mal no tengo mucha vida pero no puede ser que no se muera dos tiros le meti si? ya entré en calor si cuantos me pueden faltar? cuanta gente había aca adentro? no 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 Alguien gritó. Me gustaría saber dónde están. Quizás tengo que subir. El tema es que estoy muy hasta las bolas. Me meten un tiro y me muero. No, no, no. 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 Qué buena esta creación que me salió de la galera hermano. El tema es que tengo que ir arriba. ¿Pero puedo ir por otro lado? Cosa que no me están esperando ahí. ¿Habrá otras escaleras? No, no. 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 No. No necesito pelear con todos para demostrar que soy un hombre. Soldado que vive, huye de guerra. No me acuerdo como el dicho. Pero tranquila. Dejá de hacer tanto quilombo. Bueno, no, 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 no. Bueno, yo también soy un idiota, eh. Ah, pero que estas pateando cajas, boludo. Yes, 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 yes. ¿yo estoy pateando una botella o qué onda? no veo a nadie tengo así como un sonito de pasos muy chiquito no veo y otra vez arriba, me vas a decir la batalla la tengo que terminar acá oh f**k por ahí no me ve arre estoy como medio resguardado acá pero no veo dónde están los otros y es lo que más me llama la atención ay oh f**k alguien me vio apuntando jaja y el que estaba acá no está más lo perdí por tarado bueno, allá hay uno allá hay otro tengo que matar primero a este me disparan y desaparecen es como que son muy buenos jaja estratégicamente hablando ahí hay dos uyyy ese no lo estaba buscando jaja no tengo balas A ver nena, correte Además, estoy muy mal de balas Aunque sea esta, me tiene que servir para matar Es que tengo una bala Este desafío con esa persona que está escondida al lado mío Puedo dar la vuelta de última y bajar y esconderme atrás Oh, y los maté a todos Ay, nerd No, lo que quería Necesito balas No puedo hacer más Uy, la puta madre Bueno, vamos a ver si podemos encontrar algo que nos sirva Como balas Perdí la mitad de mis balas Eso es medio trucho Que tipo los mate Y no pueda agarrar sus escopetas O sus cosas Yo ya me estaban cagando tiros a mi Oh, y Oh, gracias. Gracias. Cuando uno le salva la vida a la gente, la gente es agradecida. Eso se llama karma. Bueno, busquemos cosas y nos vamos. Pero armas necesito. Unas balas? Oh, fuck. Si, puedo crear daga. Igual odio tener que usar las dagas para esto, pero... Imagino que va a haber unas balas acá. Oh! Si, eso es lo que estaba buscando, gente. Esto es lo que estaba buscando. Valió la pena, eh. Valió la pena. Ya estamos? Amparito igual no les hace mal, amigos. ¿Qué hice entonces? Yo pensé que tenía como más cosas. Ah, por ahí era para mejorar, me parece, ¿no? Bueno, ahora cuando me encuentre una mesa, mejoraré cosas. Lo he hecho, es como un libro que me gusta, pero... No, 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 no. No, 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 no. Bueno, parece haber muchas cosas más Salida, esa salida Pero quiero ver si Porque abajo no revise nada Así que por ahí hay algo acá En ese costado ya me metí En este también Acá no Hemos perdido demasiados hombres francamente Capitan Masters Ok Ok Qué buen lugar Como para armar un bunker Algo así, ¿no? Y esta gente lo está usando para De bunker Sí, no, es verdad Bueno, I'm out No tengo que ir por adentro, ¿no? Porque por acá venimos Y me parece que No, sí Yo creo que la onda es ir por adentro Y salir por atrás Sal por la parte trasera de la tienda A través de La salida de incendios De Firescape Ah, sí Sí, era lo que estaba haciendo, ¿eh? No es que el juego me ayudó Ya sabía Que era lo que tenía que hacer Donde decía Exit ¿Verdad? 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 ¿Y Eli? Ah, boluda Come on, chop chop Oh They're the ones we've been fighting here I'll be in my bed Let's see where this leads us Hmm, nah, boluda Ok Come on, Eli Basta de cantar, Eli, por favor Oh, and more? There's more of them Are they going? What happened? I hope they saw us There's our bridge Yes We're a little closer I think Yeah Just keep at it Come on What's this game? Is it real? Is it a game of the company? I can't do that, Eli If you get me up there, I can move that flank Yes? Yes, right? Can I move it? Oh, no, it's a car I'm going to move it Who am I? No, let's go from there Can I enter here? No I'm going to move it 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 Hey, there's one of those Floating raft things again Can we use it? Where? Ah, there? Well, okay Yes, I already saw it Wait here Let's see where this goes Hmm What the hell? What the hell? This place is bad I feel like things are happening And I'm messing with this What the hell? Why did someone get a scream? Why did someone get a scream? It was like a crime I think What was that all? Get out of here They come out of here Come on Okay? Tranquilla! Easy Easy I don't see a damn There it is There, come on There, come on Bien, ahora tienes que poner el camino a la derecha. Mmm. Mmm. Oh, this place stinks. Eh, word's all right. Did you go to coffee shops a lot? I did. All the time. And what would you get? Just. Just coffee. Nothing. Empty. Do you think those hunters are gone? I hope so. I don't have much time to shoot. It's clear, Ellie. Come on down. Are we sure? Mmm. Something like this? Yeah, maybe. Hey. Okay. I suppose we have to go to those stairs. No. This is too rich for my blood. Ah. Po. Where? It's too high. Let's see what we can find. Let's find out what we can use. The hallway. The bottle. The bottle. The bottle. It's too high. The bottle. I don't know what it is. I don't know what it is. I don't know. It's too high for coffee. ¿Puedo usar algo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Esas cosas son interesantes! ¿No? O sea, no tendría alguna... Mmm... Pues necesito una combinación para abrir eso Manifiesto de... Turista Leer De verdad Quiero ver si hay alguna... Algún lugar que me diga tipo No ¿Cómo abro esto? Porque me hicieron que las cajas fuertes están buenísimas Pero para eso necesito encontrar una combinación Ok I... I'm going Uh, qué boludo Me gustaría poder encontrar una... Porque siento que me van a cagar a pedos Si no las abro a ustedes Jeje Pero no sé dónde encontrarla Combinación Bueno Bueno ¿Dónde hay una escalera? Ah, mirá Vine acá y no la vi yo No sé Me gustaría saber cómo descubrir combinaciones Si me lo pueden decir en los comentarios Me ayudarían mucho Yo supongo que debería haber algún papel o algo así pero... Guado No 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 ¡Dija aquí! ¡Gala ahí! ¡Gala ahí! ¡Gala ahí! ¿Estás aquí? Qué bueno estas linternas que no se acaban nunca No puedo subir más No, por acá Tenemos que ir Oh Get down Oh 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 Bueno el muchacho se fue para allá Pero no sé cuántos eran, yo creo que eran dos Está ahí, lo veo No se mueve ¿Están los dos ahí? Ya se va a poner a hablar solo y no le va a contestar Allá está Allá está Me parece que no son dos nada más No me parece mucho problema No se mueve 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 Me mató Está bueno esto de pensar que son dos y que haya dieciocho Ok Para tenerlo en cuenta No se mueve No se mueve Bueno Acá había matado a uno No se mueve 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No lesviarte ver como gente hace así pensando que va a haber más? Y si no mueve la cámara no pasa nada. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién pone un botellón ahí en el medio de todo? Tiene una arma. ¡No quiero! ¡Uy! ¡Al arma! ¿Ya? Bueno, lo que voy a hacer va a ser terminar esto y después dejamos de jugar. ¡He's got a gun! ¡Estoy detrás de ti! Puse me ahí estratégicamente para que no me pegue. ¡Fuck! ¡Pero pegale! ¿Por qué? ¿Por qué no lo maté? Yo prefiero matarlo. No puedo matarlo. ¿No puedo matarlo? ¿Qué es eso de agarrarlo y tenerlo en terreno? ¡Mátalo! ¿No es que puedo matar cosas? ¿Qué hay muchos? Porque ya le di a todos, me parece. No sé. Bueno, acá ya vine. No sé. A ver. Yo me quiero ir de acá. No sé. No quiero luchar. No sé. No hay nada por ahí. A ver. Mirá si vamos. Llegamos lo que school me había dejado. No sé. Enfinance. Vamos a aquí. Siento que si no están como hablando y esas cosas es porque todavía falta matar gente ¿No puedo agarrar esa flecha? Por favor ese baño de tu no llora Si en 4D el juego me mata ¿A dónde va la cara? Ah, hay que seguir subiendo ¿No puedo agarrar esa flecha? ¿No puedo agarrar esa flecha? No puedo agarrar esa flecha Ah, era yo haciendo esa flecha? Estoy un pelotudo Pero me parece que hay algún lugar para ir Ah, para allá No veo nada Y no quiero prender la linterna Porque siento que me van a ver Ahí hay uno ¿Está viniendo para acá? Sí Corre de ahí 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 Ese grito igual de Oh fuck Me parece que me dilató Escucho como gritos Como si hubiese una persona atrapada Son dos, tres Uno quiere dejar de pelear Y no lo permiten ¿Dónde puedo ir? Que a esto me parece que lo estuve a matar con tiros Y soy un desastre Son of a bitch Son of a bitch Vamos Me queda uno nomás, ¿no? Oh, hay dos más Uno más Ah, le vengan de a uno Porque así los puedo matar Bueno, ese no tiene muchas ganas de avanzar, me parece Parece que hay algo para robar por acá No Bueno, parece que vamos a enfrentarnos a ese que está ahí Ay, no hay chance de que no me vea ¿Cuántos son? ¿Son uno o dos? No, eso no es uno solo No hay nada para agarrar Ah, una Ah, pues tengo toda la vida Por eso no me hace nada Tengo que contar algo con silenciador Así no me escucha todo el edificio ¿Está a la espalda? ¿Está a la espalda? No hay nada Porque esta tanda las mate a todos Me parece Me gustaría que me diga Basta No hay más Yo entro re confiado En lugares No hay más Tengo que dejar de patear botellones Esa es mi misión para la próxima jornada Uy, mirá, tenían ropa colgada Uy, mirá La humedad destruyó todo Tendría que bajar audience A No 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 Vamos a subir Ah, estamos casi en la misma, pero bueno Lleno, estoy todo lleno, boludo No, pero acá ya vine Acá es donde estuve hace un ratito No, voy a volver No tengo idea de dónde está Ah, ahí está Eli Si Ah, con razón dijo Gross Si No tengas miedo Eli, te estoy cuidando No hay salida, exit Te trae una flecha que me diga hacia dónde está salida Porque me dice exit Pero no me dice De acá vengo Bueno Fui para allá, fui para allá Pero me parece que tengo que venir para acá, ¿no? No, acá no hay salida Ah, escaleras Vamos a ver dónde va Vamos a ver qué onda No sé si es muy bueno esto ¿Y cómo hago para allá? Quiero trepar No veo nada, Eli No sé si Ah, acá Ah, acá Esa va a ser un fit Pero... Vamos Casi no estamos comiendo Creo que no lo vio comer desde que arrancó el juego Ah Por favor, esto puede terminar muy mal Dale, Eli Si No, esto puede terminar muy mal No, esto puede terminar muy mal No, eso se corta Come on Up Ah No? Cuando me encuentras algo, me clima Vamos Ahí vas F*** Yo ya dije que esto voy a terminar muy mal Eso le pasa por no hacerme casa Estoy aquí Estoy cayendo Ok ¿Estás bien? ¡No! ¡Ya lohname mi! ¡Ah! Pensé que había alguien, boludas No me asustéis Bueno, podemos trepar acá No F*** ahí Voy a hacer mi camino hacia ti Bueno, me parece que este es el pie para retirarme Si, vamos a seguir porque ya se me está haciendo medio tarde y tengo que grabar otras cosas Así que la semana que viene vamos a buscar el way up to Ellie Así que vamos a guardar el juego Tuve buenos momentos, tuve malos momentos No se si avanzamos mucho en este episodio, a pesar de haber matado un montón de gente Me parece que no avanzamos mucho en lo que es historia Pero bueno, nada, no puedo terminar porque voy a estar dos horas más y no quiero No es que no quiera, pero tengo que grabar otros videos hoy Así que, bueno, nos vemos, no se si en unos días, porque si sale el nuevo juego, sale unos días Si no, la semana que viene arrancamos el nuevo juego, pero nos vamos a ver dentro de poco, dos veces por semana Si es que solo miran juegos, pero me parece que todas las personas que comentan juegos, también comentan otros videos Así que, nada, eso Si les gustó el video, por favor, compártanle, de like, suscríbanse Me pueden comentar abajo, en los comentarios, lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales Acá al costado y nos vemos la semana que viene en un nuevo video de The Last of Us O quizás en el primero de Detroit Become Human Si es que llego a jugar ese juego, que hay muchas chances de que lo haga Así que voy a apagar la play y nos vemos la próxima, chau chau ¡Gracias!